Como yo no he tenido acceso, no conozco de eso, solo se los acceso porque aquí la comunidad, todo lo que pasa, a cuidar, porque yo ando viendo el parque automotor, todo acá, me cerraron las gasolineras por todos los eventos, se anunció que venía, pero nunca fui invitada. Y ya le digo, esto que les estoy diciendo no les gusta escuchar, por eso no me invitan, pero yo sigo en mi gestión y sigo en el trabajo, pero que quede claro esta política, porque yo digo esto es politiquería, porque aquí estamos hablando de un país, aquí estamos hablando de derramamiento de sangre, aquí estamos viendo que el señor presidente tiene que tener las mejores rutas, las mejores propuestas y coordinado y articulado en el territorio con los gobiernos autónomos. Pero si ya no invita, tampoco yo puedo ir a meterme, sino que sigo en el trabajo que tengo haciendo mi dolida y coordinando con la gente, ¿qué hacer? Alcaldesa, apóyenos acá, apóyenos acá, hago con lo que tengo, tanto con la parte de tránsito como con los agentes municipales, con el cuerpo de bomberos. Así me vengo desenvolviendo para seguir manteniendo esta ciudad activa y que tomemos, yo tengo mucha fe y esperanza que vamos a salir con la misericordia de Dios. Gracias.